Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo directo Abrimos luces para tener una mejor iluminación porque hoy es día grande Hoy, este vídeo, aparte de repasar la última gran filtración que ha habido respecto al evento de esta tarde Porque, porque no, no me tiréis de la lengua que al final todo se sabe Y es que, esta tarde va a ser espectacular, chavales, así que os emplazo Aquí en la descripción tendréis el link donde estaremos en directo viendo la conferencia en completo español 4K 60 frames por segundo, así que si queréis verla con nosotros, pasarlo bien y disfrutar Que sepáis que estaremos desde las 6 menos cuarto, 5 y media, 6 menos cuarto, estaremos en directo Primero jugando un poquito, hablando, comentando ahí con nuestros amigos Y luego a las 7 menos 10 pararemos todo y pondremos en directo Disfrutaremos de dos horas de anuncios, anuncios, anuncios y mucho más Lo primero, aquí en la descripción tendréis un link donde podréis ver perfectamente Que se ha filtrado, que State of Decay 3 tendrá trailer y aparecerá en el evento Según un kit de prensa que se ha filtrado Todo esto lo tendréis aquí en la descripción, ya sabéis que yo siempre que hablo Hablo con pruebas, filtraciones y siempre podéis constatar lo que yo os estoy diciendo De hecho, en el evento anterior se filtró todo lo que yo os dije en la página web Por lo tanto, gracias a todos los que siempre confiéis en mí De verdad, gracias de corazón a todos aquellos que apoyáis la página web Y gracias de corazón a todos los que vengáis a ver el directo con nosotros Porque nosotros no, sinceramente, no decimos mentiras ni decimos boludeces Nos podemos equivocar, por supuesto, somos humanos Pero las fuentes de información después de más de 14 años, año tras año Informando del mundo de los videojuegos Pues algo sabré Algo sabré donde tocar ciertas fichitas Y la verdad es que muchas veces sé muchas cosas Pero yo personalmente sé respetar los embargos Que nos dicen las empresas para comunicaros las cosas Por ejemplo, hoy sé muchas cosas Pero no puedo contaros todo Así que simplemente os puedo contar esta filtración Porque la podéis ver en el filtrador Cloll Brill Que es un insider y lo ha dicho a él Por lo tanto, lo que vamos a comentar son rumores Esta tarde solo hay confirmado Black Ops 6 La rumorología, ¿qué nos puede decir que podría estar esta tarde? Pues, atentos Porque, como os digo El evento va a venir muy cargado, chavales Se está hablando de un nuevo Doom Llamado The Dark Age Se está hablando de un nuevo Gear 6 Se está hablando de la colección remasterizada de Gears del 1 al 3 Se está hablando de Microsoft Flight Simulator 2024 Se está hablando de Indiana Jones, por supuesto A Bowet State of Decay 3, como os he dicho Perfect Dark, se mostraría Fallout 3 Remaster Oblivion Remaster La expansión de Starfield Shattered Space Y Fable Entre muchos otros juegos, por supuesto Pero, ¿qué os parece la lista de juegos a priori? Que se ha filtrado así Y atentos todos porque estaríamos también viendo un primer vistazo A lo que a mí sería el bombazo de la conferencia Si esto es 100% real La consola portátil de Xbox El dispositivo portátil de Xbox Al más puro estilo Steam Deck Si esto se confirma Hoy va a ser un día Muy grande Sinceramente Como os digo Gracias a todos por estar ahí Haced un buen follow Para ello os recomiendo Seguirnos en el grupo de Whatsapp Y en el grupo de Telegram Que próximamente voy a abrir Para que vosotros podáis comentar Así que uníos Porque somos más de 400 miembros ahí Y también en Whatsapp Somos ya más de 150 Así que poco a poco Os vais uniendo Así que gracias de corazón A todos los que lo hagáis Os voy a recompensar próximamente Pues algo haré No algo sortearé De Xbox De Playstation De Nintendo Algo sortearé Ya sabéis que yo siempre os trato bien Así que gracias de corazón Os espero a todos Esta tarde En la conferencia de Xbox Espero que podamos batir Nuestros propios récords personales En la plataforma morada Así que os espero a todos allí Os quiero un montón Y nos vemos esta tarde Chao, chao Chao